Hola a todos los que me están viendo, desde donde sea que me estén viendo, yo soy Rimlow y vamos a comenzar con esta nueva review de mapa que perdónenme, perdónenme, pero personalmente es un mapa increíble, yo no puedo creer como hay mapas a diario así de increíbles y es que este lo postearon hace dos días y así de increíbles salen mapas a diario, o sea, como tres o cuatro a diario y de entre esos pues yo me escojo uno, así que vamos a ver esta hermosura. Tú dirás, bueno, es un bosque cualquiera, primero, vamos a ir a nivel de piso, nada más porque es un bosque pero gigantesco, o sea, ahorita les voy a mostrar lo grande que es, pero ya de primera instancia vemos que los árboles llegan hasta, no sé, tienen el tamaño de edificios, cada puto árbol, es que este mapa es una maravilla. Y por aquí tenemos pues esto, bueno, árboles muy grandes. Ahora tú dirás, bueno, esto no es la gran cosa, claro, 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 pero ahora les voy a mostrar lo increíble. Ponemos el mapa y es que vean esto, vean esto, o sea, es que esto ya es pasarse mucho, mucho, mucho de la raya, o sea, ¿se dan cuenta de que esta zona de aquí no está explorada? Bueno, es que toda esta zona me tardé más de media hora en explorarla y eso que usaba el de teleport, que es con ponerle la T y me teleporta a donde quiera. O sea, imagínense lo que me llevó porque es increíblemente grande explorar esta zona con teletransportación. Entonces, para que se dé una pequeña idea. Ahora vamos a ver unos pequeños lugares que son los que me gustan más a mí, obviamente. Y mapa, vamos a ponerte por aquí. Y primero vamos a ver la cascada, ¿por qué? Porque me encanta, simplemente. Venimos por aquí, venimos por aquí, ponemos el mapa aquí arribita y tenemos por acá las cataratas, las cataratas del Niágara. Bueno, no son del Niágara, pero la verdad es que me gustan bastante porque de verdad son unas cascadas, no sé, de verdad. Es que, por ejemplo, tú te encuentras una cascada en el Minecraft normal y ves que es de dos cubos como máximo. Tú te ves... Uy, güey, algo pasó aquí. Tú ves esta cascada, tú vienes aquí a nivel de piso normal, ves hacia abajo y es que esto sí ya de verdad es una cascada. O sea, esto si te avientas te lo piensas dos veces. Obviamente no te vas a morir porque es Minecraft, pero si fuera la vida real es que si te tiras, aunque haya agua, es que te mueres. O sea, vamos a tirarnos y vean esto. O sea, dense cuenta de la magnitud de esta cascada y esta no es la que más me gusta, ¿eh? La que más me gusta es esta porque es mucho más grande. Es mucho más extensa, por así decirlo. Venimos ahora aquí y vean esto. Hasta tiene que cargar, es que... Es que tiene que cargar un poco porque todo lo que está cargando, o sea, la altura de la cascada... Uy, güey, la altura de la cascada es más o menos de un edificio estándar de Greenfield. O sea, es una pasada esto. Y luego vemos que tenemos aquí en el centro, pues, una ave increíblemente grande y un edificio que, bueno, aquí no parece un edificio, pero lo es. Sin embargo, vamos a ver tantito más... Creo que por aquí había... Ah, un hongo justamente por aquí. Vamos acá. Y bueno, nada más para que lo vean. ¿Por qué? Porque el mapa no es hecho así como puros árboles y ya está. O sea, estamos hablando de que tiene bastantes zonas curiosas en todos los lugares. Por ejemplo, si me vengo... O sea, este es un hongo que, bueno, está bastante grande aquí. Parece que está vivo porque tiene manos y este tipo de cosas. Pero venimos para acá y en cada punto del mapa tenemos hasta plantas carnívoras grandes, por así decirlo. O sea, no son mobs, pero son... Pues, no sé, o sea, son construcciones en forma artística de verlo. Y aquí tenemos una, aquí tenemos otras. O sea, está hecho todo con diferentes árboles que no son por defecto del Minecraft. Ahora, para terminar... O sea, ya saben que esto es rápido. Si te lo quieres ver más a fondo, pues te lo descargas. Y vamos a venir por acá. Yo creo que aquí estaría bien. Ahí está. Perfecto. A ver, a ver, a ver qué hice. Ahí estamos. Y bueno, primero vamos a ver esta ave gigante que, no sé, es que todo me encanta de este mapa. La verdad es que un mapa tan grande que lo puedas explorar, pero que te tome, aún usando las teletransportaciones, más de media hora revelar todo el mapa. Revelar el mapa, que no me fui a nivel de piso viendo el bosque. O sea, estuve volando y ver cómo era todo el mapa con el mapamundi este que tengo aquí. Pero en realidad no he visto nada. Y a nivel de piso hay muchas otras cosas. Pero bueno, esto es una de las cosas más importantes. Es como un perico. Creo que sí... No, ¿cuáles son los que tienen muchos colores? Bueno, parece un perico, ¿no? ¿O cómo se llama? ¿Cacatúa? No sé. No, no sé de animales. Pero el punto es que aquí tenemos esta ave gigante y que lleva una llave ahí. Y ustedes dirán, ¿por qué lleva una llave ahí? Pues muy sencillo. Venimos para acá. Y tenemos... O deberíamos tener, efectivamente, una construcción gigante. Una construcción gigante de la selva. No sé, es un hueco, un hueco, ¿eh? Es un edificio hueco, pero por afuera es que la decoración es increíble. La verdad es que el video de ayer, pues, me gustó bastante. Es también bastante increíble. Pero este mapa, de verdad, que es una puta maravilla, ¿no? No sé qué más decir. Porque es que yo lo veo, lo veo, lo veo. Y es que cada rincón tiene decoración por todos lados. Es más al estilo como de dar pinzalazos. Esto se hace con programas. Ni crean de broma que esto lo hizo. Aunque fuera un equipo entero, ¿eh? Esto no se hace bloque a bloque. Esto se hace con programas. No sé cuáles, pero seguro que con programas se ha de haber hecho. Porque es que es una salvajada en cuanto a tamaño. Porque, reitero, no solo hicieron ese edificio. Hicieron todo el bosque. O sea, esos árboles no se encuentran en el Minecraft original. Y por eso es que me gusta un montón. Porque cada rincón siempre es diferente. Y en el Minecraft normal, pues, ya como que te acostumbras a que siempre va a aparecer un árbol de tal tamaño. Y eso. Entonces, aquí vemos esto. Estas son como casitas. Todo está hueco porque es más estilo artístico, reitero. Pero, al final, pues, las hicieron bien por fuera. Por dentro, pues, no le hicieron nada porque ya sería demasiado. De verdad, es que ya sería un montón. Y la verdad es que los Custom Terrain, que así se llaman. O sea, los terrenos customizados. O sea, modificados por ponerle una traducción. Me gustan un montón porque son como biomas nuevos prácticamente. O sea, miren, me estoy entrando en el bosque por donde sea. O sea, ya aquí ya no sé por dónde me estoy viniendo. Y tenemos plantas diferentes. O sea, esto es una planta gigante. Estos son árboles diferentes. El terreno del suelo también está diferente. Hasta a veces se encuentra madera en el suelo. Yo no sé por qué. Madera procesada. Aquí tenemos esto. Es una planta, ¿eh? Pero sí que está hecho con programas. Porque, miren, aquí se combinó la planta con el árbol. Pero está muy cuidado. Es decir, casi nunca... Las hojas sí se entrelazan. Pero los árboles entre ellos no se entrelazan. O sea, que lo hacen con MC Edit, si no me equivoco. O con otros programas, pero que funcionan más o menos igual. Y tú dirás, bueno, lo hacen con programas. Nada más ponen la planta. Y eso, sí, 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 sí. Eso sí, te lo... Está claro que con ese programa es muy fácil poner una planta. Pero estamos hablando de que una planta del quíntuple del tamaño, digamos que es esta cosita de aquí. Estamos hablando de que el mapa entero es todo esto. Y pusieron árbol a árbol. Y aquí, fácil, hay más de mil árboles. O sea, así te dejo la cosa. Entonces, pues bueno, vamos a ver por último... Ahí voy. No, se me trabó. Se me trabó, no puede ser. Ok, ok, ok. Ahí está. Perfecto. Y vamos a ver por acá. Para que vean cómo está hecho. Nada más, por último, el mapa. Que ya no me carga. Es que es demasiado para mi computadora. Mi computadora ya no puede. Ok, ok, ok. Me metí... Ah, es que hay otras altitudes, eh. O sea, toda esta parte de aquí... Dios mío, es que ya mi computadora está muy lenta. Toda esta parte de aquí está más baja. Toda esta. Y esta que es la cascada, pues toda esta zona de por acá... Está en un terreno más elevado. Entonces, si me meten el transporte ahí... Aparezco debajo del agua. O debajo de la tierra, por así decirlo. Ahora voy a salir al agua. Y efectivamente, aquí estoy. Pero bueno, lo que le quería enseñarles es que esto prácticamente es como una isla voladora. Una isla gigante, al fin y al cabo. Pero una isla voladora. De verdad, como isla. Porque de verdad es una isla... No sé, sería como Cuba o algo así. Porque es increíblemente grande. Y créeme que tú, recorrer este... Este mapa completo a pie, sin moss. Te va a llevar... Yo creo que como mínimo... Centrándote solo en eso. Y que no te quedes sin comida y nada. Es decir, solo preocuparte por recorrerlo. Yo creo que te tomaría como mínimo unas 6 horas. O sea, como mínimo. Y si eres muy rápido. Y eso en llenar... Como yo lo hice. ¿Cómo está? En llenar todo el Map Griter. En llenar todo esto. Hasta yo pensaría que más. Más a pie. Todo esto como 8 horas. Yo me imaginaría. Claro que sin ponerle atención a ningún detalle. Simplemente yendo caminando. Y preocupándote porque se vaya desvelando el mapa. Y ya está. Si quieren voy a ver tantito rápido. Esto de aquí... No. Me equivoco de botones. Para que vean. O sea... Yo lo que hice fue venir aquí. Ponerle T. Enter. Me teletransporta. Y entonces ya esta zona... Ya está... ¡Uy! ¿Una víbora? Es que les digo que cada cosa es diferente. Estamos hablando de que te encuentras detallitos por cada lugar. Y eso me encantó. Ya saben que aquí en la descripción está el link. Y la verdad es que... No sé. Quiero hacer este canal porque no hay ningún canal especializado únicamente en mapas. Y traerles el mejor mapa de cada día. Porque estamos hablando de que esto se posteó hace de 2 a 3 días como máximo. Y ayer salieron otros que están también increíbles. Y antier otros. Y hoy están saliendo más. Entonces... Yo no pensaba que la comunidad que hacía mapas fuera tan grande. Y no hay ningún canal especializado, por lo menos en español, que sepa que haga esto. Así que pues un video diario de esto realmente no cuesta demasiado trabajo. Este sí que me costó. Estamos hablando de que descargarlo. Medio giga. Este pesa medio giga. 600 megabytes. Bueno, un poquito más de medio giga. Y revisar todo, todo, toda esta parte del mapa. Quería revisarlo todo para mostrárselos. Pero es que me iba a tardar un montón. Entonces, pues... No sé. No podía revisar todo el mapa. Y ya se los dejo si quieren revisar la última parte que es esta de acá. Esta de acá abajo y esta de acá arriba. Pues se las dejo a ustedes si lo quieren revisar. Y ya verlo a detalle. Pues es que te va a llevar un montón de tiempo. Pero bueno. Básicamente eso es todo. De verdad, este mapa... No sé. Me ganó. Es un mapa que... Lo voy a poner en... Yo quiero hacer un servidor de Minecraft que tenga mapas así increíbles. Y este lo pondría segurísimo. Pero muchas veces te metes con el problema de que no es tuyo. Y si lo usas a veces te dicen... Oye, ¿por qué usas algo que no es tuyo? Pues no sé. Yo lo que me dedico más es hacer historias para los mods y poner misiones. Y no hacer mapas porque no sé muy bien hacerlos. Pero bueno. Básicamente esto es todo. Estoy en una pequeña, pequeñísima parte del castillo de la jungla. Y pues... Nada. Si te gustó el video... Ya sabes. Hoy está atardeciendo. Para mí que este mapa debería estar atardeciendo todo el tiempo. O sea, que fue un atardecer eterno. Y quedaría estupendo. Porque es muy de este estilo. Entonces, ahora sí. Nada. Si te gustó el video ya sabes que puedes darle like, comentarlo, compartirlo y esas madres. Y si no te gustó, pues no te suscribes. No le das like y ya está. ¿No? O sea... Le puedes dar dislike. Puedes darle dislike. Pero... No sé. Sería un poco tonto, ¿no? Si no te gustó, pues... ¿Para qué sigues aquí? Nada más te vas y ya está. Pero bueno. Ahora sí. Y eso es todo. Yo soy Rimlow. Y les mando un saludo. Espérate. Adiós. Es que... Dios mío. Dios mío. No, 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 no. Vean esto. Yo pensaba que de noche no se veía nada. Pero tiene iluminación. Me cago en la gran puta. Vean esto. Vean esta tontería. No puede ser. Es que no puede ser. Gracias Dios que tengo una computadora mínimamente decente para poder renderizar todo esto. Es que esta es una pequeña idea. Dios mío. No, ya. Yo soy Rimlow y les mando un saludo. Adiós. propósito. Adiós. Adiós. Gracias.